hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien.tech aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os veis de alta tenemos 7 8 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas como están los gráficos de bitcoin de echar btc fijaos el 2 de octubre el precio de bitcoin ha gastado más tiempo entre 16.000 y 32.000 que cualquier otro rango quiere decir estos son los rangos que tenemos estos son los rangos y bueno pues nos va diciendo dónde ha estado el precio salen los precios en 1 2 4 8 16 32 64 128 es decir cada vez por dos entonces cuánto tiempo está en cada rango entonces en el rango de los 16.000 a los 32.000 ha estado por 600 606 días 606 días y en el rango de los 32.000 a los 65.000 ha estado 274 73 días con lo cual lo que nos viene a decir es oye cada duplicidad del precio de bitcoin siguiente rango sería llegar a los 65.000 y el siguiente rango entre los en el rango que estamos entre 32.000 y 65.000 y el siguiente rango 62 5.000 en 132.000 tocaremos el año que viene de 130 y 1.000 si por encima también caeremos seguro interesante vale interesante el gráfico esta vez será diferente aquí tenemos el precio por halving epoch vale el con el se calcula el precio realizado aquí tenemos los gráficos básicamente 0 5 1 4 8 pues bueno estamos aquí esta línea blanca entonces quedaría un poquito de subida no mucha y luego pegarnos el piñazo eso es un poco lo que quedaría según el gráfico rojo según el gráfico azul un poquito de corrección y luego pedazo de subida con cual nos quedamos los drawdowns estamos aquí quedaría una caída una ligera caída una ligera caída este es el aniversario del 15 aniversario del documento técnico de bitcoin un día como hoy cosa un día como el 31 de octubre de 2008 se reveló la misión estos son los precios fijaos 1 2 3 9.500 1 2 3 34.000 bastante potente bastante potente bastante potente solo queda el 7% de ser minado en los próximos cuatro años 7% queda por minar bueno a ver la mitad y no queda el 7% por minar y la mitad se minará en los siguientes halving no es mucho queda muy poco queda muy poco por extraer esto hace una barbaridad o sea los precios de bitcoin fijaos en los últimos 12 meses caída subida corrección plana subida nos faltan los anuales y los anuales son una brutalidad porque este año es un año el año que más ha subido bitcoin vamos en los últimos 10 o 12 ¿qué significa? significa que el precio de bitcoin ha subido un 117% prácticamente el year today vamos a ver ahora este es el year today el year today lo tenemos desde los 16.000 a los 35.000 ha subido un 113% ha subido 19.000 dólares este año una puta barbaridad ¿vale? el precio por satoshi estamos por debajo de los 3.000 satoshis por dólar o sea que cada vez más bajo el precio este es de just jerry and timber dice bitcoin está moviéndose nuevamente siguiendo el patrón de ciclos anteriores de aguja y caída ¿vale? entonces estamos hablando de que estamos aquí y tendríamos que tener pues o una subida inmediata según el 2011 o una ligera corrección para una subida o una continuación de la subida para una subida brutal o sea que esto en todo lo que nos vienen a decir los gráficos es que esto va a subir sí o sí más tarde o más temprano ¿vale? a través de los picos y valles el viaje de bitcoin ha sido hacia arriba efectivamente ¿vale? estamos aquí cerquita del halving el halving 6.600 9.000 35.000 a ver lo único que nos asusta a nosotros es que el precio de bitcoin ha subido mucho en este año entonces nos da sensación de que aparte de la noticia una vez que ya salga la noticia del ETF aprobado va a haber una subida brutal y luego una toma de beneficios eso es lo que pensamos ¿vale? pero bueno los gráficos nos vienen a decir que esto tiene una pinta fantástica fantástica en fin pues nada ¿qué hacer? pues simplemente comprar y mantener como se suele decir un abrazo y hasta siempre